Bueno y siempre en temas de educación, fíjese que el ministerio reconoció a 63 voluntarios del programa de atención a personas con discapacidad por ayudar a alfabetizar a cerca de 500 personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, a través de la lengua de señas salvadoreñas y del sistema braille. Estos voluntarios participaron de labores de disminución de analfabetismo en población con discapacidad. A nivel nacional, 2.164 jóvenes y adultos con discapacidad han aprendido a leer y escribir con todo lo bueno que ve y deriva. Bueno, yo me siento dichoso porque en este caso las personas con discapacidad muchas veces están apartadas de la sociedad, muchas veces creen, tanto la familia como muchas partes de la sociedad, creen que las personas con discapacidad no podemos hacer nada.